Música Tour de 19 va a ingresar a Manga de la Jorma Manga de la Siguiente en Nueva Esparta Ricardo Espósito Mian Califa De Apure Carlos Trocel Firmamento El Tamacuro Egeber Rodríguez Charlot Y de Zulia Gregorio Jiménez Diablo Rojo Campeón Nacional Ramón de Escaradones Los Primo Ranks presentan este turno Música Chexal García De la puerta Zulia, 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 Zulia El Campeón Nacional Gregario Jiménez En el siempre extraordinario Diablo Rojo Se la aportó Y por el Silver Lomo Campania Apure Carlos Trocel En el firmamento Pablo Correle Se la aportó Y por el Silver Lomo Zulia, Zulia, Zulia Zulia, Zulia El Campeón Nacional Gregorio Jiménez De nombre Los Pantaloños Rojos Que no lo dejó caer En los que pasó Ferrastrillo Ahora que llega La Chape Y se regresa Pues todo lo vale A gordo Todo lo que es Raspando La costa De las taranqueras Ves Zulia, Zulia, Zulia El Campeón Nacional De Gregorio Jiménez En el buenazo Diablo Rojo Se la aportó Y el Tarazaga Para el Silver Lomo Campania Apure Apure Carlos Trocel Firmamento Lo tenía Ahora es Zulia El Campeón Nacional Gregorio Jiménez Con los mismos Pantalones Rojos Hola Están en el buenazo Diablo Rojo Se la aportó Y por el Silver Lomo No es puerta Ricardo Espósito Mías Caliza Que se echó Allí Dentro del Toro Ricardo Álvarez César Dos minutos Por fin Margarita A Coleán Ya ves los toros Ricardo y César Vayan cichando Vayan apretando A Coleón El turno Número 20 Yara Cui Carabobo Zulia Está Chilean Se puede Seguir Corriendo El Maracho Ricardo Espósito Mías Caliza Amacén de Toro Bueno Todos han sido Ese calibre Está lo que se le Le costeíto De la terenquera Mías Caliza El Maracho Ricardo Espósito Por la terenquera Tóna Resistida De la carrera Amado Cruz Regresa El Toro Un minuto Uno Ricardo Espósito Trochan Vindo El Toro Mías Caliza Nueve puertas Por la terenquera El Maracho Sega Pertumbio Caliza Y por encima El Lomo Campoño Pate Coleón Zulia 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 El campeón Nacional Gregorio Jiménez 30 segundos No lo descuiden Primer día Toro echado Gregorio Jiménez Piscando y fregando El mismo Diablo rojo Echado ahí detrás El Toro Y el tiempo Se está terminando Se acabó Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo va Tiempo Tiempo vencido